¡Escóndete, escóndete! Aquí está todo el dinero. Ahora entrégame a mi hijo. Lo siento, señora, pero... Pero nada. He esperado mucho tiempo para que me entregues a mi hijo. He invertido demasiado dinero para que nazca sano. Así que dámelo ahora mismo. Yo lo he estado pensando mucho y no se lo quiero dar. Yo quiero quedarme con mi hijo. ¿Acaso no estás bien de la cabeza? Tú y yo tenemos un trato. Así que entrégame antes de que entre mi esposo. Llévese su dinero. Yo no lo quiero. Llévate todo este dinero y dame a mi hijo ahora mismo. ¡Ay, no! Usted no me lo puede quitar. ¡Claro que puedo! ¡Entrégamelo! ¡Entrégame a mí! ¡Vamos, mamá! ¡Corre! ¡No, señor! ¡Corre por esto esta pequeña! ¡Pero me las voy a pagar! Señora, ¿qué está haciendo? Usted no puede salir a... ¡Ay, mire! Doctor, por favor, necesito que siga a esa mujer. Que la alcance. Se está llevando a mi hijo. ¿Cómo que su hijo? Si usted claramente no... ¡Ay, mire! Eso no importa. Por favor, necesito que la alcance. Es más, le ofrezco una gran cantidad de dinero. Por favor. No, discúlpeme, pero... Yo no puedo hacer eso. Eso no es correcto. Por favor, mire. Es mucho dinero. Solamente tiene que alcanzarla, ¿sí? ¡Piénselo! ¡Es mucho dinero! ¡Tómelo! ¡Pero apresúrese, por favor! ¡Apresúrese! ¡Señora! 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 Señora, usted acaba de dar a luz. No puede andar por ahí en esta condición. O, ¿sabe qué? Déjeme sostenerlo por usted. Tranquila, hija. Podemos confiar en él. ¡A ti se estaba buscando! ¡Entrégame a mi hijo ahora mismo! Por favor, por favor, no se lo entregues. ¡Ella me lo quiere quitar! ¡Claro que no! Tú y yo hicimos un trato. Yo te entregué el dinero y tú tienes que entregarme a mi hijo. No sabía lo que estaba pensando cuando hice ese trato. A mí no me interesa tu dinero y tú sabes perfectamente por qué yo lo dejé ahí. ¡Ese no es mi asunto! Yo te entregué y si tú no lo cogiste, pues ni modo. Tú tienes que entregarme a mi hijo ahora mismo. Por favor, déjamelo a mi lado. Yo no quiero tu dinero. Yo solo quiero a mi hijo. ¡Entréguenmelo que ya me voy! ¿Qué? No, por favor. Perdóneme, señora, pero... ¿Este pequeño le pertenece a ella? No, por favor. ¡Ese es mi hijo! ¡Yo le di a Luz! Es mío y tú lo sabes. ¡Lárgate ahora mismo! ¡No te quiero volver a ver! Yo... Me das a mi hijo y ya no me vuelves a ver en tu vida, pero por favor, devuélvemelo. No, porque a mí me pertenece. ¡Lárgate! ¿O quieres que me quede con ella también? No, ella no. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Desaparece de mi vida! Mil disculpas, no me fijé. ¿Cómo te vas a fijar si andas caminando toda distraída ahí? Ay, señor, usted no me va a entender. Tengo muchas cosas en la cabeza. Acabo de perder algo muy importante para nosotras. Ah, señorita, de verdad, lo siento mucho por usted, pero, mira, yo estoy de afán. Me acabo de convertir en padre y estoy en camino a conocerlo. De verdad, de todo corazón, espero que pueda encontrar lo que se le perdió, pero, mira, yo estoy apurado, lo siento. Vámonos, hija. ¡Ani! ¡Ani, mi amor! ¿Qué haces aquí si deberías estar descansando? ¿Y usted, por qué le dejas salir a mi esposa en estas condiciones? Disculpe, caballero, lo que pasa es que ella, ella insistió y, bueno, yo no la pude... ¡Ya, ya! ¡Basta! ¡Basta! Es mi hijo, ¿verdad? Sí, con cuidado. ¡Ay, qué lindo que estás! ¡Qué hermoso que eres! ¿Cuánto te amo, mi amor? Mira, amor, la verdad, yo no me sentía muy cómoda allá, entonces, por eso decidí irme para la casa. ¿A la casa? Pero, ¿segura, mi amor, estás bien? Sí, tú sabes muy bien que a mí eso de los hospitales no me gusta, entonces, pienso que voy a estar mucho mejor en la casa. Pero... A ver, ¿usted qué opina? ¿Qué opina de esto? De hecho, justo íbamos a darle el alta y yo creo que ya se puede retirar. Sí. Bueno, bueno, si tú, mi amor, es lo que deseas y el enfermero dice, pues, creo que no hay problema. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dice realmente lo correcto. Mi amor, de verdad, ni en un millón de años hubiese pensado que iba a formar una familia contigo. Sí, mi amor, tenemos la mejor familia del mundo. Sí, mi vida. Y ahora, con nuestro hijo, qué bendición tan grande, de verdad. tenemos que escribirle una escuelita de fútbol para que sea el mejor jugador del mundo. Es verdad, es verdad, yo apoyo eso porque yo sí quiero que sea un gran deportista, mi hijo. bien, mi amor, lo hiciste muy bien. Mamita, pero vámonos, vámonos. Que esté en la mejor escuela. Sí, mi amor, se lo merezco. Sí. Mi amor, nosotros aquí comiendo y no nos preocupamos de nuestro hijo. Vale de comer. Tienes razón, mi amor. Andrés, Andrés, nuestro hijo no está aquí. Andrés, alguien se llevó a nuestro hijo. Mi pequeño. Andrés, por favor, voy a buscarme a mi hijo. Mi hijo, Andrés, por favor, Dani, Dani, ya, tranquila, tranquila. Mira, si alguien se llevó a nuestro pequeño, no debe estar lejos. Mira, tú busque para allá y yo voy para acá. Aprender, no te espera. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás con mi hijo? No, 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 señora, ese es mi hijo. Es mi hijo, ¿qué hablan? Que no, yo, di a luz ese pequeño, es mío. ¿Cómo que a luz? Muchacha, de verdad, ¿qué estás hablando? Usted, usted, sí, el otro día lo topé cuando yo estaba saliendo y estaba así toda distraída y se acuerda que le dije que nosotros habíamos perdido algo muy importante. Pues era mi hijo. Muchacha, a ver, sí, sí te recuerdo, sí te recuerdo aquel día, pero, pero por Dios, ¿por qué? A ver, yo no te voy a creer en nada, de verdad, sí, este es mi hijo. Que no, su esposa me dio dinero a cambio de él, pero yo no lo cogí y cuando vio que yo no agarré el dinero, simplemente se lo llevó. ¿Dinero? Ay, muchacha, tú estás divagando, no sé qué te pasa, no sé en qué estás, pero, de verdad, déjame en paz, este es mi hijo, ¿sí? No, señor, ¿verdad? Ay, y ahora, ¿cómo? Sí, 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 el enfermero, el enfermero que a mí me asistió, él tal vez podría corroborar todo lo que yo le estoy diciendo. ¿Enfermero? ¿Y qué tiene que ver él aquí? Ay, mi amor. Mi vida. ¿Qué hace esta mujer aquí? Te dije que nunca más te quería volver a ver ahí nuestras vidas. Yo solo vine a recuperar lo que es mío. Claro que no, este es mi hijo y tú lo sabes muy bien. Deja de mentir, es mi hijo. Señor, yo a usted lo veo que es una persona honrada y que va a ser lo correcto. Por favor, acompáñenme y yo le voy a demostrar que lo que digo es cierto. Señor, por favor, créanos. Lo que dice mi mamá es cierto. No, tú no tienes por qué creerle a estas mujeres. Vas a desconfiar de mí que soy tu esposa y la madre de tu hijo. A ver, basta, mi amor, tú la conoces. Mira, mira, a ver, a ver, yo tengo que sacarme esta duda. Quiero ver a ese enfermero. A ver, a ver, usted, usted es el único que puede decir toda la verdad. ¿Verdad qué? Y que él es mi hijo, no lo de ella. Él no sabe nada. ¿Verdad que usted no sabe nada? Mi amor, vámonos mejor de aquí, sí, por favor. Joven, aún está tiempo de decir la verdad y hacer lo correcto. Joven, por favor, se lo suplico, dígame la verdad. ¿De quién es este pequeño? ¿De esta muchacha o de mi esposa? Lo siento, señora, pero, ¿sabe qué? Yo ya no puedo seguir con esto. Ese hijo no es tuyo, es de ella. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre hacerme esto? Tú y yo teníamos un trato. Andy, ¿pero cómo se te ocurre a ti hacer todo esto? ¿Pero cómo te atreves a quitarle el hijo a esta muchacha? ¿Qué crees? ¿Que por tener dinero puedes comprar lo que sea en este mundo? Pues no, no es así. Estoy tan decepcionado de ti que de verdad no puedo creer con quién estuve casado todos estos años. Muchacha, mira, le tomé mucho cariño a este niño. Es mejor que esté con su mamá. ¿Y tú? Yo te quiero ver nunca más en la vida. ¡Quiero el divorcio! ¡Joder, por favor, hazlo. ¡No se dan cuenta de lo que cancionaron! Señora, sé que no es un buen momento, pero aquí está el dinero que usted me dio por... ¡Yo no quiero este dinero! ¡No podré! Señora, escúcheme. La verdad, siento mucho todo lo que provoqué y todo lo que hice. Créame que solo me dejé guiar por el dinero y no pensé en todo lo demás. Así es que lo siento mucho. Siento haberlo separado. No se preocupe, joven. Todos cometemos errores alguna vez en la vida y ahora mismo lo único que me importa es que por fin esté con mi hijo. ahora sí somos una familia, mi amor. Con permiso. Mamita, por fin tenemos a mi hermanito. ¡No! Mamita, 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 mamita,